Buenas noches, mis queridos leones. He regresado por fin después de mucho, mucho tiempo de dejarlos esperando para contarles el onceavo capítulo de Dracón. No crean que los voy a dejar incompletos. Esto sigue y aquí está. Bienvenidos. Tyres clavó sus garros y sus dientes en el cuerpo de Moraxes con ansiedad aterradora. El gran dragón blanco aún no había comprendido quién lo atacaba cuando decidió contrarrestar el ataque y lanzar su gran cola blanca contra su enemigo para soltarse. Aún con la nueva envergadura de Tyres, Moraxes seguía llevándole un par de siglos de crecimiento por delante. Tyres y Moraxes continuaron atacándose, las garras del gran sabio enterradas en la piel esmeralda de Tyres y Tyres logrando sangre sobre las escamas de Moraxes. Los dragones que se hallaban en el salón observaban incrédulos, pero fue Rauros el primero en reaccionar. No dudó un segundo y se sintonizó con Tyres tan profundamente que logró anular su deseo de venganza y la necesidad de contratocar. Tyres se tornó lánguido y sus ojos se perdieron en las columnas del gran salón. Justo cuando Moraxes iba a lanzarse una vez más al ataque, dos dragones intervinieron para sujetarlo. Moraxes estrujó y se retorció, pero pronto comprendió que no tenía sentido seguir intentando. Tyres había sido como un hijo para él después de todo. Silencio. Solo las respiraciones fuertes de Tyres y Moraxes se escuchaban con claridad. Rauros se acercó a su líder y agachó la cabeza. Tyres no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. He regresado, gran sabio. He traído ayuda como lo prometí, aseguró Rauros con un tono profundo y satisfacción en la voz. Moraxes lo observó con desprecio. Ayuda, te creíamos muerto, Rauros. Han pasado quince años desde que abandonaste Dracón. Tu ayuda llega demasiado tarde. Después de vagar durante años por el desierto nos topamos con nuestra cuna por error, nos salvó en realidad. Tu ayuda llega demasiado tarde. Nunca debiste abandonarnos. Se giró para mirar a los ojos de Tyres, quien escuchaba en silencio. Jamás debiste ir a por él. Él perdió su tiempo, su momento, desafió las leyes. Él jamás podrá ser uno de nosotros otra vez. No después de Dracón. Su voz se perdió en un hilo como su fuerza y la tenacidad que había mostrado hace unos minutos al enfrentarse a Tyres. Caminó de regreso a su trono y se acomodó. Moraxes se hacía viejo, distinto. Gran sabio, Tyres es uno de los nuestros. Ha pagado su condena suficiente tiempo y, en ese instante, Tyres se balanzó sobre Rauros y lo empujó a un lado, lanzándolo contra el piso. No, no rogarás por mí. No rogaré ante él. He cumplido una condena injusta, regresado para ver a mi hogar destruido y a un líder incompetente. No me quedaré. No me quedaré a ver a los míos sufrir. Si Jefes pudo construir esto, yo construiré algo mejor. Y allí no habrá cabida para ti, Moraxes. Tú eres un gran traidor. Tyres se dio media vuelta y habló a aquellos dragones que escuchaban atentos. Vengan conmigo a reconstruir Dracón, a recuperar nuestra casa. No me quedaré aquí, escondido entre las dunas y el cristal como un cobarde que no pueden mostrarle el camino a los demás. Tyres se dio media vuelta y emprendió su rumbo, hacia la plaza a la cual había llegado. Algunos dragones asintieron, otros se quedaron estáticos. Moraxes gruñó y amenazó con su mirada a los dragones que titubeaban. Pero fue Rauros quien siguió sin dudar a Tyres. Estaban unidos. Y a donde el uno fuera, el otro lo seguiría siempre. Y esto ha sido el once de Dracón, mis queridos leones. Espero que les haya gustado y que se pasen otra vez por cuentosdelleón.com y me dejen todos sus comentarios sobre lo que les parece esta minisaga. Los veo el próximo martes con el 12. Un beso. Nos vemos.